¡Esto es genial! En el INPI ya puedes tramitar con facilidad y en línea patentes, marcas y otros servicios. El primer paso es dar de alta tu cuenta PASE. ¡Es rápido y sencillo! Ahora solo necesitas tu correo electrónico y la CURP. ¡Ay, ya te agarré! Supongo que no te sabes tu CURP. Pues yo tampoco. Pero la tengo a la mano en mi credencial para votar. Y si acaso no la tienes aún, consultala en línea. Ingresa tus datos y listo. Para obtener tu cuenta PASE, solo tienes que ingresar al portal del INPI, dar clic en tu cuenta PASE y elegir el botón Registrarse. Cuando capturas tu CURP y la verifiques, el sistema cargará tu información de inmediato. Ahora escribe tu correo electrónico. Este es un dato fundamental porque es el medio que utilizará el INPI para enviarte avisos importantes. También puedes agregar tu número celular. Yo lo hice. Genera una contraseña. Ya sabes, usa entre 8 y 12 caracteres, incluyendo al menos una letra minúscula, una mayúscula y un número. ¡Ah! Y acuérdate de no utilizar espacios intermedios. Ya lo sé. Igual que a ti me chocan las contraseñas tan difíciles, pero es por tu seguridad. Ahora, échale un último vistazo a tu información, revísala y da clic en Confirmar. En la pantalla se indicará que se ha enviado un correo electrónico. Da clic en Aceptar. Recibirás una liga para activar tu cuenta. Tienes 24 horas para hacerlo, así que revisa tu correo electrónico. Da clic en Finalizar. Ojo, dato importantísimo. Si no encuentras el mensaje de tu cuenta PASE en la bandeja de entrada, busca en el correo no deseado o spam. Cuando tengas a la vista la liga, activa tu cuenta. Ahora sí podrás iniciar sesión con el correo electrónico que proporcionaste y tu contraseña. Tu cuenta PASE es la puerta de entrada a los servicios electrónicos del INPI. Desde ahí podrás hacer los trámites más rápido y más fácil sin tener que ir a las oficinas. Cuando hagas un trámite o solicites un servicio por primera vez, el sistema te pedirá algunos datos adicionales. En el INPI tu tiempo importa, por eso está cambiando para ti. Por cierto, ¿ya sabes qué quieres proteger? Si aún no lo sabes, el INPI te ofrece un quiz. Por medio de un cuestionario sencillo, te ayuda a identificar si tu creación es una marca, un modelo de utilidad, un diseño industrial o una patente. Encuéntralo en el portal y en la app INPI Móvil. El INPI se pone las pilas y apoya a los creadores e inventores de México. INPI. Creatividad para el bienestar. Gobierno de México.